Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Queridos niños y niñas del tercer y cuarto grado de educación primaria, estimados padres, madres y familiares que nos acompañan, tengan ustedes muy buenas tardes. Con ustedes, Ena Rojas y mi colega Marielena Sosa. Les damos la cordial bienvenida a otra extraordinaria aventura de aprendizaje a través de la radio. Bien, ahora vamos a recordar los hábitos de higiene que nos ayudan a mantener nuestra salud. Lavarnos bien las manos con agua y jabón y limpiar bien todo lo que usamos. Debe ser un hábito permanente. Si toses o estornudas, hazlo con el codo flexionado usando papel higiénico o toalla de papel. Además, deben tener presente que los útiles escolares y tu espacio de trabajo también deben estar limpios. Niños y niñas, ahora recordaremos lo que aprendimos en la sesión anterior en comunicación. ¿Lo recuerdan? Sí, planificamos la elaboración de un catálogo de las costumbres y tradiciones de mi comunidad. Y hoy, ¿qué sesión nos tocará realizar? ¡Muy bien! ¡Qué gusto! ¡Han estado atentos! Pues sí, nuestro propósito de hoy, elaboramos el catálogo de costumbres y tradiciones de mi comunidad para difundir nuestra cultura. Para que éste se logre, debemos contar con las producciones trabajadas y obtenidas en las áreas de matemática, personal social, ciencia y tecnología. Es un interesante reto, ¿verdad? Ahora, les presento la sesión de hoy. Elaboramos un catálogo de costumbres y tradiciones de mi comunidad. A continuación, la pregunta mágica. ¿Quieres saber cómo aprenderemos hoy? Muy bien. Hoy, revisaremos la planificación de la elaboración del catálogo. Escribiremos el nombre del catálogo. Organizaremos en el catálogo las producciones obtenidas en las sesiones de ciencia y tecnología, matemática y personal social. Finalmente, organizaremos la exposición para demostrar a la familia lo que aprendimos durante las dos semanas del segundo proyecto del mes de julio. ¿Estamos listos? Muy bien, iniciamos. Ahora, atentos para escuchar a Ena. Niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria. Vamos a recordar el título de nuestro segundo proyecto del mes. Promoviendo las costumbres y tradiciones de mi comunidad. Y hoy, se verá concretado con el producto final. Me estoy refiriendo a el catálogo de costumbres y tradiciones de mi comunidad. El que nos permitirá ver reflejados los aprendizajes logrados. Así, como difundir nuestra cultura. Reconocer y reafirmar nuestra identidad como peruanos. Para iniciar la actividad, deberán tener en su mesa de trabajo lo siguiente. Productos de las áreas. En personal social, propuestas de estrategias para promover las costumbres y tradiciones culturales. En ciencia y tecnología, texto sobre la importancia del uso de la técnica tradicional del cultivo. Dibujo del proceso, del diseño de la técnica tradicional del cultivo. Y en matemática, gráfico de barras, simple, sobre los platos tradicionales. Avance del catálogo como La portada decorada del material elegido. Y la contraportada. Hojasbón, que irán en el interior del catálogo. Otros materiales como Cartulina Lápices de colores Revistas usadas Lumones Cinta o cuerda delgada Lápiz Lapicero Tijera Goma Perforador Perforador Etc. A continuación, atentos para revisar los apuntes con Marilena. Niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria. Atención con lo siguiente. Antes de iniciar la organización del contenido del catálogo, vamos a revisar los apuntes realizados en la sesión sobre el catálogo y su elaboración. ¿Qué es un catálogo? Ubíquense en las preguntas 1, 2 y 3. ¿Estamos listos? Bien. Por favor, sigan conmigo la lectura de sus apuntes. 1. ¿Qué es un catálogo? La respuesta es una revista a modo de libro que presenta de manera ordenada descripciones y datos generales de individuos, objetos, documentos, etc. 2. ¿Por qué las imágenes y dibujos son importantes en un catálogo? La respuesta es una imagen captará más la atención e incitará a leer la información que el catálogo puede contener. De esta forma, despertarás aún más la imaginación de quienes lean el catálogo. 3. ¿Cómo debe ser la portada de un catálogo? La respuesta. Debe ser impactante porque es lo primero que ven los interesados en el contenido del catálogo. Por ello, juega y matiza colores, incluye imágenes o dibujos relacionados al contenido que se va a difundir. Bien, ahora atentos para iniciar con ENA la elaboración del catálogo. Bien, niños y niñas, después de haber revisado nuestros apuntes y habiendo recordado qué es el catálogo y las características más resaltantes, iniciaremos con la elaboración del catálogo. Pero para ello, debemos tener elaborado el título del catálogo. Ahora, les pido estar atentos al proceso de producción de textos, el mismo que venimos trabajando durante las sesiones anteriores. Bien, empecemos. ¿Qué vamos a escribir? ¡Sí! El título del catálogo. ¿Cómo vamos a escribir? Usando un lenguaje claro, sencillo, coherente, haciendo uso del punto, la coma y el punto y coma. ¿Qué nombre le pondrán al catálogo? ¡Vamos! 2. Piensen en un nombre atractivo e impactante. Recuerden que el nombre irá en la portada del catálogo. La portada es lo primero que ven los que se interesan en revisar el catálogo. Luego, que hayan escrito el nombre del catálogo, con el apoyo de la familia, revisen la escritura, ortografía, y si es necesario, vuelve a reescribir en limpio. Y una vez más, léelo con tu familia y comenten cómo quedó. ¿Terminaron? ¡Muy bien! Bien. Ahora que ya tienes el título del catálogo, iniciaremos la elaboración del álbum. Atentos, por favor, porque deberán seguir cada una de las indicaciones que iré dando. Primero, termina de decorar tu portada y deja un espacio vacío para el título del catálogo. Recuerda que la portada debe ser colorida, con imágenes o dibujos relacionados a tu cultura. Debe ser atractiva a los ojos de los interesados en revisar el catálogo. Segundo, decora o forra tu contraportada con el material que elijas. La contraportada es la parte posterior que cubre el catálogo. Tercero, selecciona y organiza las producciones elaboradas en las diferentes áreas. En el orden que voy mencionando, deberás ir colocando una detrás de la otra. Iniciamos con personal social. Ubica la propuesta de estrategias para promover las costumbres y tradiciones culturales. ¿Ya lo tienes? Bien. Ahora, ubica la producción a continuación de la portada. Si el texto es pequeño, recorta, dale forma, decóralo, dibujando o pegando una imagen referida al texto. Luego, pégalo en una hoja en blanco. ¿Terminaste? Bien. Seguimos con ciencia y tecnología. Debes buscar el texto sobre la importancia del uso de la técnica tradicional del cultivo y el dibujo del proceso del diseño de la técnica tradicional del cultivo. ¿Los ubicaste? Bien. Ahora, realiza la misma acción del producto anterior. Es decir, recorta, dale forma, si no está decorado con imágenes o dibujo, debes hacerlo. y luego, pégalo en una hoja en blanco. ¡Vamos! ¡Tú puedes! Para hacerte recordar, una vez más, que los textos elaborados en las diferentes áreas deben estar decorados con imágenes o dibujos que representen el texto escrito. Recuerda que un catálogo lo que más resalta son las imágenes o dibujos. Sus escritos no son extensos. Son cortos para que al momento de revisar el catálogo, anime e invite a leer y a observar. Muy bien, queridos niños y niñas. Los felicito por el orden con el que trabajaron. Lo hicieron muy bien. ¡Aplausos para todos! Ahora, escuchemos a Marielena para que organicen su exposición. Culminamos con matemática. Gráficos de barra simple sobre los platos tradicionales. Debes seguir el mismo procedimiento anterior. Recorta, dale forma, decora y pégalo. ¿Ya lo tienes? ¡Bien! Cuarto. Luego de haber ordenado y decorado la portada y contraportada y el contenido del catálogo, nos toca asegurar el catálogo para evitar que las hojas del contenido y la portada y contraportada se desordenen. Pregunto, ¿tienen idea cómo lo harán? Les doy algunas. Pueden pegar las hojas una tras otra. También pueden perforarlo y sujetarlo con una cinta o una cuerda. también pueden coserlo. Pueden inventarse otras formas para poder armarlo y obtener el catálogo. Vamos, niños y niñas, está en sus manos hacerlo. Ustedes pueden. Ahora, niños y niñas que ya tienen listo el catálogo, es el momento de dar a conocer a la familia los aprendizajes desarrollados durante estas dos últimas semanas de julio. Las evidencias plasmadas en el catálogo te permitirá demostrar lo que aprendiste en las cuatro áreas de desarrollo. A continuación, organiza tu exposición. Puedes tomar en cuenta lo siguiente. Inicia tu exposición con un saludo y palabras de bienvenida a los presentes. Palabras de presentación y justificación del catálogo. Presenta el contenido del catálogo y recuerda que es uno de los momentos para aprovechar y promover tu cultura. Reflexiona sobre la importancia de difundir la cultura de nuestra comunidad en la antigüedad y en la actualidad. Palabras de agradecimiento y despedida. al momento de compartir los aprendizajes con la familia lo deben hacer con un lenguaje claro sencillo pronunciando bien las palabras. Exprésate oralmente con gestos o movimiento de tus manos o cuerpo. Mira a los ojos a las personas y cuando hablen escucha sin interrumpir. Estoy segura que harán una buena presentación frente a la familia. ¡Vamos! Ustedes pueden. Queridos niños y niñas de tercer y cuarto grado de primaria vamos a recordar lo que nos propusimos aprender en la sesión de hoy. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Muy bien elaboramos el catálogo de costumbres y tradiciones de mi comunidad para difundir nuestra cultura. ¿Lo hemos logrado? Estoy segura que sí. Ahora dialoguen con los familiares sobre el logro del propósito del día. Bien, luego de culminar con las tareas pendientes conversa con papá, mamá o el familiar que los acompaña sobre los aprendizajes logrados en esta sesión y cómo se sintieron al aprenderlos. Dialoga con ellos a través de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Para qué te servirá lo aprendido? Niños y niñas, ya estamos culminando con nuestra sesión y les recuerdo las recomendaciones de prevención. No olvides lavarte bien las manos con agua y jabón y limpiar bien todo lo que usan. Si toses o estornudas, hazlo con el codo flexionado y usa papel higiénico o toalla de papel. Y sobre todo, quédate en casa. niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria. Una actividad final para trabajar con el apoyo de la familia usando los cuadernos de autoaprendizaje de comunicación en el grado que les corresponde, con la finalidad de reforzar sus aprendizajes sobre la cultura de nuestros pueblos. Para los estudiantes de tercer grado, desarrollarán las actividades de las páginas 236 a la 238. Sí, páginas 236 a la 238. Van a leer y observar el texto e imágenes de la página 236 y 237. Sí, 236 y 237. Dialogen y respondan en familia a las preguntas. Completen la tabla que contiene tres preguntas y evalúen la participación. Página 238. Sí, página 238. Ahora, para los estudiantes de cuarto grado, desarrollan las actividades de las páginas 236 a la 238. Leer y observar el texto e imágenes de la página 236 y 237. Sí, página 236 y 237. Dialogen y respondan en familia a las preguntas. Luego, completen la tabla que contiene tres preguntas y evalúen la participación. Página 238. Como habrán podido escuchar niños y niñas, las actividades y las páginas serán las mismas para ambos grados, pero cada grado trabajará en su cuaderno de autoaprendizaje. hasta aquí mi participación. Los dejo con Marielena para el cierre de este último bloque. Estimados padres y madres de familia, felicitamos su participación y compromiso en continuar brindando apoyo a tus hijos e hijas durante el programa de Aprendo en Casa. Los invitamos a continuar apoyando en esta importante tarea del aprendizaje. Aprovechamos este espacio radial para saludar a nuestros colegas docentes y dejarles un mensaje. Estimados colegas, los invitamos a continuar planificando las actividades complementarias y realizando retroalimentación pertinente y oportuna a partir de las sesiones radiales. Ah, y no te olvides de comunicarte con tus estudiantes a través de la familia porque son ellos los que vienen asumiendo el rol de maestro de sus hijos e hijas para el logro de los propósitos previstos. En la planificación complementaria que realices considera el uso de los cuadernos de autoaprendizaje y orienta el desarrollo de las actividades. Bien, niños y niñas del tercer y cuarto grado de educación primaria, nos despedimos deseando que hayan disfrutado de este espacio de aprendizaje al igual que nosotras. Agradecemos tu participación y la de los familiares que te acompañan. Ena y María Elena se despiden con un abrazo virtual. Hasta la próxima. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero.